El consumo de proteínas es clave para el buen funcionamiento del organismo. Hoy nos visita Luisa Sabogal para hablarnos sobre las señales que indican que no está tomando suficientes proteínas. Muy buenos días, Luisa. Buenos días. Gracias por invitarme. Luisa, platícanos, ¿cómo es que afecta primero, antes que nada, el que no estamos consumiendo suficientes proteínas? Ok. Entonces, muchas veces cambiamos de dieta y queremos hacer algo completamente radical y se nos olvida o tal vez no estamos informados de cómo balancear todos los macronutrientes, como la proteína, la grasa, los carbohidratos. El no comer suficiente proteína puede demostrarse, digamos, en tu pelo, puede que no tenga tanto brillo, también las uñas, porque las uñas están hechas de proteína, puede que te enfermes más, porque los anticuerpos están hechos de proteína. Bueno, en sí, la proteína es esencial en el cuerpo. Ok. Entonces, no significa que solamente tenemos que comer carne de res o pollo, pescado, o sea, hay diferentes maneras de obtener esa proteína. Absolutamente. Entonces, empecemos con esto. Claro. Esa es la quinoa. La quinoa es una proteína completa, o sea, de que tiene todos los aminoácidos que se necesitan para que el cuerpo funcione bien. Y es planta, es de las plantas, que eso es lo magnífico, porque tiene mucha fibra y muchos nutrientes. Ok. Entonces, ahí está comiendo proteína y además fibra, que eso es bueno, lo que necesitamos también. Exacto. Ok. Aquí también tenemos... Este es tofu, o sea, soya. A mí me gusta tratar de siempre comprar el que no está modificado genéticamente, o sea, orgánico. También tiene todos los aminoácidos, entonces significa que es una proteína completa. ¿Cómo se cocina? A mí me encanta cocinarlo al horno. Entonces, lo que yo hago es, le quito todo el agua y le utilizo, digamos, una toallita y saco todo el agua. Y de una vez, ya después de eso, le echo, digamos, un poquitico de aceite y de soya para que se... En un marinade, algo bien para que le dé sabor. Muy bien. Ok. Y pasamos a lentejas y arroz. Eso me parece como que estuviera lleno de carbohidratos. Y eso, para mí, es como que no, no, no. Sí. Digamos, para una persona que es vegana, esta va a ser más que todo lo que van a estar comiendo. Pero quiero darle a entender de que hay proteína en las lentejas, igual que el arroz. La razón por la cual los junté, los combiné, es porque hay unos aminoácidos aquí y el resto van a estar acá. Entonces, ahí están completos, así como el tofu y como la quinoa. Ok. Sí va a tener carbohidratos, pero la idea aquí sería es aumentar los vegetales y no comer tanto de los dos. Entonces, así balanceas... Entonces, una porción ideal para obtener esa proteína sería, ¿qué de tanto de esta? ¿Sería esta la porción? Sería más o menos una taza de los dos combinados. Una taza. Ok. ¿Y se podría combinar con otras comidas? Sí, con otras verduras, pero más que todo verduras que no tengan tanto carbohidrato. Entonces, ahí vas a balancear todo. Muy bien. Ok. Y aquí tenemos turkey. Sí. Entonces, para los que les gusta comer proteína que viene de animal, esto sería una de las mejores opciones porque tienen menos grasa y no tienen tanto colesterol. Entonces, aquí tenemos el pavo y como a mí me gusta hacerlo de todas las maneras para que uno no se canse de la misma proteína, los hice como en una hamburguesita. Siempre me gusta escoger un pavo que no se tenga mucha grasa. Y aquí tengo los huevitos que son perfectos. Siempre tienen todo lo que se necesita. Están completos en proteína, en grasas saludables también. Y aparte llenan. Y llenan. Sí, claro. Eso es otra cosa que cuando nos falta la proteína, te sientes, te da más hambre o te puedes sentir muy cansado. Y nunca satisfecho con tu comida. Ok. Yo también siento de esa manera cuando no como los suficientes carbohidratos. Claro. Y estamos hablando de que no necesariamente significa que es pan, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que también lo puedes incluir en las lentejas o en el arroz. Claro. Entonces, una combinación de la proteína más el carbohidrato va a ayudarte a balancearte, sentirte con suficiente energía y satisfecho. Entonces, va a ser lo que necesitamos todo el tiempo. Pero ven que no tengo la carne roja. Exacto. Exacto. Por eso mismo hay diferentes opciones para no necesariamente comer carne roja. Evitarlo un poquitito más. Sí. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Luisa Sabudal, por estar aquí con nosotras.